No hay miedo Estamos en los siguientes viernes Planeando Las paredes Michael Un abrazo es Jonathan Ramírez soy lecone chino te voy a enseñar hoy el tercer croquet Bueno, lo primero que tienes que hacer es tener todo controlado un poco ya tus trucos de grind y ese sí. Un pequeño boli y bajas el noms de esta forma, un poco chueco. Con el pie de adelante vas a hacer fuerza para que te resbale. Para llegar al final vas a hacer un pequeño pop para salir algo así. La forma del cuerpo tiene que ser la siguiente. Bien, tiene que ser un poco más adelante de tu cuerpo. Porque si vas así, te vas a operar y vas a seguir volando. Bueno, yo soy el chino. Este fue el trick trick del día. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!